¿Se murió? Creo que sí. Pero no puede ser que en esta clínica no haya señal. ¿Tiene un huevo? ¿Y no será que ese aparato no se está quitando toda la señal del celular? Sí, pero te lo bajamos un poquito. Yo pienso, y habiendo visto la película, que esto es una película popular. Más allá de que haya que pensar un poquito más que el sistema no sea tan masticado, pero tampoco es tan intelectual, tampoco es tan elaborado. Yo creo que es un equilibrio interesante, entre algo digerible, sutil, tranquilo, pero tampoco tan obvio. Dinamo hizo una malteada, como decir que te vas a tomar una malteada de Arequipo, no te la puedes resistir. ¿Por qué? Porque entonces ponen a Felipe Martínez, ponen el elenco, la casa productora, Patagonic, está Marcelo, está... ¿Cómo dices que no? ¿Sabes? Porque no te están diciendo, vas a agarrar entonces, la primera acotación es que agarro este pastel y te lo tiro en la cara. No es pastelazo en la cara. Pero si es un humor, donde las personas que vayan a las salas, paguen su boleta, van a saber que lo que están pagando, lo van a disfrutar desde el minuto cero hasta que se termine la película. Sí, usted bájese. Bájese. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Usted me pasa? Lo voy a dar en la jeta duro, ¿yo? ¿Quiere probar la mano que la tengo multada? Hágale, pues. ¿Usted memó flores? ¿Usted memó flores? ¡Memó flores! ¡Ahhh! Pasó una cosa muy linda, muy bonita en el momento en que yo me conecté con Marcelo, porque estábamos en ensayos y teníamos una escena, entonces él llegó desde sus inseguridades, yo llegué desde las mías, desde no tener armado nada todavía, y en un momento logré ver ahí qué estaba pasando, qué le estaba pasando, cómo estaba vibrando eso, porque uno simplemente es un vehículo para los personajes también. A mí eso es de los grandes valores de la película, a mi manera de ver, o sea, primero compartir escena con este señor es delirante, es delirante porque separa a un ser humano a contarte desde la propia identidad qué quiere contar, entonces eso es bello, es bello ver esa humanidad que le imprime al personaje. Hay muchas cosas que la gente no sabe, ¿no? por las que uno ha pasado. Este, digamos que, el momento que está viviendo mi personaje, yo ya lo superé, pero también lo viví, de alguna manera, de pronto no está a tan extremo, pero sí con esas ganas de devolver. En el caso de Malcriados, el momento nuestro, aunque es corto, es un momento muy orgánico, tiene que ver también con la similitud, un poco mi historia, con la historia del personaje, de haber triunfado en el pasado, de haberlo dejado escapar un poco. Es un poco abrir mi corazón como Marcelo, con el pretexto de Memo, pero eso me gustó, me pareció muy atractivo para mí. Quiero hacer un paréntesis y también rendir una especie de homenaje a esta nueva generación de actores, porque yo vengo de, de hace un tiempo, conociendo varias generaciones de actores y esta en particular, donde está Juan Fell, donde está Juliette, Juan Pablo, José, son actores que sin ser demasiado místicos y me voy a un lado a cargarme la emoción, pero siempre están ahí. Esto es una invitación a todas las personas que veían la página, a todas las personas que nos estén viendo en este momento, vamos al cine, o sea, vamos, apoyemos el cine colombiano. ¿Por qué? Porque si no, estamos en, estamos en un proceso de extinción. De cada boleta que se paga, eso va para el fondo cinematográfico. Entonces, si no pagamos al cine colombiano, pues no vamos a ir. Pero acá tienen una historia que no tiene nada que envidiarle a una historia de afuera. Tal vez llegó el momento en que ustedes dos hagan algo que nunca han hecho. Trabajar. Y es verdad. Si teniendo una referencia, si teniendo un argumento original, pero sin seguir un molde, sino hacer nuestra versión, nuestra manera de contar esa historia que termina en un tono cómico siendo muy reflexiva.